El oso de Amanda llega a la escuela 301, si definitivamente estuvo por el parque del conocimiento y al no haberse encontrado con los chicos llegó hasta la escuela 301 para poder compartir y disfrutar en su propio espacio de estos juegos. El oso de Amanda, acá en el barrio sur argentino con los chicos de la escuela 301 en este programa especial desde el parque del conocimiento. ¡Mirá! 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 Gracias.